Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cuánta alegría y cuánta paz podemos sentir al estudiar la devoción matutina, verdad? El día de hoy saludamos de una manera muy especial a Julio César Arevalo Díaz que se encuentra en México ya que está cumpliendo sus 15 años. Su querida familia quiere desearle lo mejor en este día especial. Que Dios pueda estar contigo querido Julio y que cumplas muchos años más de vida. Bendiciones. Esta mañana la matutina de jóvenes se titula Dios se conmueve por ti. El texto bíblico lo encontramos en Oseas 11.8 y nos dice Te entregaré yo Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Aceboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama, toda mi compasión. El libro de Oseas abunda en expresiones apasionadas y dramáticas de advertencia a Israel, de parte de Dios, de las consecuencias terribles que le sobrevendrían por dejar sus caminos. Pero aún así, su pueblo parecía no reaccionar. En este contexto brilla y conmueve el texto bíblico para hoy. En él se demuestra el dolor de Dios por el sufrimiento que debe permitir que sobrevenga a su pueblo. No le queda otro remedio si quiere salvarlo. Pero no es algo de lo cual él disfrute sádicamente. Por el contrario, son medidas extremas que van totalmente en contra de sus más hondos sentimientos. Él debe abandonar a su pueblo, es decir, dejarlo librado a las consecuencias de sus propias elecciones. Y entonces, se pregunta a sí mismo. Le pregunta a su pueblo y nos pregunta a cada uno de nosotros cuando estamos alejados de su amor. ¿Cómo podría abandonarte yo, Daniel? ¿Te entregaré yo, Daniel? ¿Cómo podría hacerte como a estas personas que viven totalmente entregadas al mal y que sufren las terribles consecuencias de sus voluntades torcidas, que andan vagando por las calles alcohólicas, drogadas, prostitutas, pervertidas, huyendo de la justicia por causa de sus robos, de sus crímenes, de sus maldades? Dios está por encima de nosotros. Nosotros somos semejantes a Él porque así nos creó, pero no iguales. Él no está sujeto a nuestras debilidades y hierros, ni a nuestra fragilidad mental. Sin embargo, no es un ser imperturbable con un gigantesco cerebro que obra con frialdad matemática para cumplir sus planes y propósitos. Cuando tiene que hacerlo y sus medios son dolorosos para nosotros, su gran corazón de amor es atravesado por el dolor, se conmueve y se llena de compasión por nosotros. Hoy, no importa en qué situación espiritual y moral te encuentres, Dios está conmovido por tus miserias y tus sufrimientos y desea darte la oportunidad de abandonar los caminos que solo te hacen mal, te dañan y te destruyen. No huyas más de su amor. Vuélvete a Él y escucha su voz. Entrégate en sus brazos de amor y déjate amar. Y salvar por Él. Que esta mañana podamos sentir el amor de Cristo y que podamos entregar nuestra vida entera a Él. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!